Te voy a venir hasta aquí ¡Ay si ya! ¡Hola Lisa! ¡Ay! ¡Hola! ¿Ya? ¡Lisa! ¡Lisa se oye! ¡Démole, démole! ¡Continuemos, continuemos! Ya le vamos a dar volumen Sí ¡Démole chica! ¡Démole chica con ambiente! ¡Démole chica! ¿De qué? ¿De qué hay, no? ¡De taza! ¡Lodo es! ¡Lodo, no! También hay ahí ¡Hay dorado! ¡Esos son los que se encuentran en la calle! ¡Ay! ¡Qué bonito también para pasar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo no le hice así, Clelia! ¡No! ¡No le hice así! ¡Yo no sé! ¡Yo no dije esto! ¡No! ¡No, pero no le hice así! ¡No! ¡Démole de nuevo! ¡Asustame, Panteón! ¡El Panteón se asustó! ¡Premón! ¡Ya vayan! ¡Ay, María! ¡Menos mal que yo no... ¡Menos mal que yo no... ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué, Lesslie! Le la reganta me ha dicho! ¡Sígueme! Le la reganta me lo ha dicho! ¡Ja! ¡Neulos, Dios mío! ¡Me tienen que seguirse que yo le diga...! ¡¡Aaaa! Y no, Dios me sigue! ya me imagino ayer como hubiera estado aquí va así que ahí vamos con todo amigos y vamos con todo mi gente así que si no se suscribió le invitamos que se suscriba sin miedo al éxito todas las chicas positivas sin comentario y se acaban los valores así que vamos con todo amigos esperamos que les gusten nuestros contenidos y compartan los para que haya más ambiente aquí le lleva su pachita le da hambre ahí vamos a ir aquí recto la mitad de la calle ni la sonrisa le doy a la clelia ahí en día huela y ahí para adelante que bonito está yo que culpa rápida alegra la elisa aquí dentro aquí adentro miren como es 4x4 se nota que es como que de la ciudad miren ahí ya no vamos a querer pasar yo soy del campo ay nosotros si somos de la ciudad algo se nota porque no quieren pasar ah no no venga puede venga jajajajaj ¿quién dice? bajas 3 como había los duros salió a los duros ahí y que bien meleñaba esos charcos son las minas vamos de veras a donde? allá allá no hay charcos no ni un poquito ni un poquito ni un poquito seguro seguro ese no es charco ese es agua agua es es que está picando no se va a necesitar jajajaj le da miedo el agua no hay la culebra jajajaj que grito este ahorita mas femenino vaya que hermoso wow victoria que son? simbolitos ah vos dijiste pescaditos no mentira trapo jajajaj yo vi que se venido saben que animalitos son por dios ah? que paso? pescado ajajaj pescado jajajaj bueno amigos aquí hemos llegado a descansar un ratito como llaman este volado ahí? mongo mongo como es? no se como ustedes del campo jajajaja ellas del campo ya saben son eso es caca mire de vaca mire eso es caca de vaca ajaj eso no lo sabía y este es monte para que coman las vacas ajaj pero cuando tiene menina pues ajaj y estos son adornitos que le ponen a la caca de vaca jajajaj y los hongos son los que lo salen a nosotros jajajaj y los hongos son los que lo salen a los hongos que descubrimiento te cae ilumina la mente hija jajajaj usted todo sabe jajajaj jajajaj así que ahí estamos con todos los poderes amigos venimos a descansar un ratito hasta muchachos en la milita que años le dije jajajaj iban a que nosotros bueno jajajaj con lo dije y el sol cuando va jajajaj jajajaj le van a poner un modelo que yo estoy caminando aquí jajajaj ya no quiero jajajaj 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 aquel día dijo que no quería engordar no tampoco quiero engordar para tener engorda si no se caminó miren que descubrimiento lo cual jajajajaj jajajajaj miren nosotros como caminamos diganle usted jajajaj 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 nosotras tienen esa figurita se pueden sentar ahí si yo jajajajaj jajajaj 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 guachen amigos chulada miren de paisajes es una belleza jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajajaj toma agua, es muy simple, a ver como quiere que es el agua, pero se va a molir uno así, rápido, y vamos a llegar a tomar café, ajá, jajaja, semilla, fue de campero si puede, jajajaja, piénselo, piénselo, ay no, mira que le he tomado, ya dos tomadas, y poquito le he bajado, para la prueba, jajaja, jajaja, para todos es rápido, jajaja, para todos, jajaja, 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 ¿están cansadas? no, nada que ver mas, si, si, mucho que ver, porque si estamos cansadas, jajaja, jajaja, bueno yo, jajaja, 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 démosle, jajaja, dejáme un juego, vamos a hacer un juego amigos, así que tengan paciencia, van chicas, Así es amigos, así que vamos a jugar aquí Y les invitamos a todo aquel que no se ha suscribido Suscriba, que dejen su like, que comenten Que compartan Así es Que no tengan miedo al éxito ¿Usted qué les dice? Cuidado con mi teléfono Yo pensé que cuidado con el micrófono No voy a explicar lo que iba a decir Mi teléfono micrófono Te está echando al menos el micrófono Dele, dele, dele ¿Qué opinan? ¿Qué les van a decir a suscriptores? Que no sigan Lo mismo que ella va a decir Dele, pues sí Ayúdale a Clelia vos para que vaya ¿Para qué lees a suscriptores? Decile vos a ella que repita Le vamos a comprender ahorita que va empezando Dale, que le voy a decirle Suscriptores, suscríbanse a nuestro canal Salvador M4 Pero ir pausando para que vaya hablando a ella No creo que no le quedo a pasar Dele Una palabrita le dijo nomás Suscriptores 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 En serio le voy a ir diciendo Suscríbanse Suscríbanse Suscriptores Suscríbanse A nuestro canal A nuestro canal A nuestro canal M4 Ahí está M4 Qué gran discusión Muchas gracias Un aplauso Así es amigos Así que ahorita vamos a jugar Pero en el próximo Video Video Video